Hola, ¿qué tal? Este día en su reporte policial, la Fiscalía ejecuta Operación Ciclón 4 en los departamentos de Comayagua, Intibucay y La Paz, y dos sujetos son capturados por el delito de tráfico de drogas y actos de lujuria. El Ministerio Público ejecutó Operación 4 para desarticular estructuras criminales. La Fiscalía informa que busca capturar a prófugos de la justicia, donde, según las investigaciones realizadas por los entes de seguridad, comercializan drogas y almacenan armas de fuego. Unas 12 personas fueron capturadas y remitidas a los juzgados correspondientes en las últimas horas producto de la Operación Ciclón en el departamento de Intibucá. En operativos policiales realizados en varios sectores de Comayagua, fueron capturadas 17 personas por orden de aprehensión emitida por un juez competente por la Comisión de Delitos como robo, actos de lujuria, violación, asesinato, tráfico de drogas, entre otros ilícitos. El Ministerio Público insta a la ciudadanía a contribuir con la denuncia para reducir la impunidad y que se castigue a los responsables de cometer delitos. En un trabajo coordinado por agentes policiales y militares se procedió a la captura en flagrancia de dos supuestos distribuidores de droga. La labor policial ejecutada en el sector López Arellano de Choloma Cortés se les dio detención a los ciudadanos José Marvin Amaya Rosales de 49 años de edad, originario del sector La Arada, Santa Bárbara. En los archivos policiales se constató que Amaya Rosales tiene una orden de captura pendiente por suponerlo responsable del delito de actos de lujuria de una menor según expediente judicial el 30 de octubre del año 2017, en poder del Juzgado de Ejecución Penal de San Pedro Sula Cortés. También se capturó a Brian Ariel Espino Cerrato, de 23 años de edad, ayudante de bus y originario de Tegucigalpa. Seguimos informándoles y la Policía Nacional detiene a tres ciudadanos por el delito de asesinato. La Secretaría de Seguridad recibe asistencia técnica del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York. Luego de labores investigativas y de identificación de sospechosos, la Policía Nacional detuvo en las últimas horas a tres ciudadanos a los que... ...de la unidad de delitos contra la vida, pues ha logrado lo que es la captura de tres personas, precisamente dos de ellos y un menor que fue aprendido. Esto en lo que es el caserío La Cantadora, municipio del Distrito Central, siempre en lo que es el lugar conocido como El Corralito, por suponerse les responsables del delito de asesinato, esto en perjuicio del señor Cecilio Durón Figueroa, hecho ocurrido lo que fue el día martes a eso de las 5.30 horas de la tarde. Precisamente los nombres de las personas que fueron detenidas responden a lo que es Marvin Antonio Zelaya Izaguirre, también a Andy Joel Oseguera Cabrera. Esta persona pues está en un hospital debido a que al momento de que cometieron el hecho, pues él en un enfrentamiento con la víctima resultó herido. También pues aprendió un menor de 17 años de edad decirles de que la Policía Nacional a través de la DPI, pues en las últimas horas y bajo el acompañamiento técnico jurídico del Ministerio Público pues pondrá a orden de la Fiscalía correspondiente del sector para que respondan en este caso a cada una de estas personas por los delitos que se les acusan. Una delegación de la Secretaría de Seguridad viajó a los Estados Unidos a gestionar apoyo al proceso de reforma de la Policía Nacional de Honduras. La comitiva es dirigida por el general Julián Pacheco Tinoco, los integrantes de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional y altos oficiales de ese ente de seguridad. La Secretaría de Seguridad suscribirá un convenio de cooperación en áreas relacionadas de investigación criminal, criminología, medicina forense. Finalmente, la delegación visitó las instalaciones de la Academia de la Policía de Nueva York, donde se pudo conocer sobre los programas de capacitación de los oficiales y agentes policiales de esa ciudad, las innovadoras iniciativas para mejorar las destrezas y habilidades de los miembros de la carrera policial en esa localidad. Este fue nuestro reporte policial gracias al apoyo de Osman Cepeda. Recuerde que usted podrá estar informado de todo lo que acontece a nivel nacional, solo aquí por Radio y Televisión Nacional de Honduras. Vuelvo con ustedes.